Hola amigos, bienvenido nuevamente al canal de Jimbo Taller En el día de hoy estamos en el distrito de Magdalena En un espacio Quería hacer La reseña de como Encontramos una tapa Y como no debería estar una tapa Porque de alguna forma Es una mala práctica tener tapas de fierro Para el momento de una cisterna Porque es un consumo humano, se puede ser el agua Entonces estamos en Magdalena del Mar En un sitio donde hace bastante humedad Entonces vamos aquí A recopilar como hacemos el trabajo Como lo instalamos, el procedimiento En este caso Tenemos una tapa ya antigua Acá hemos colocado Ya hemos colocado el procedimiento De colocar un plástico Para que no caiga todo Este bien Es una tapa de fierro Que lógicamente para la humedad Y para un tanque no funciona En este caso lo vamos a cambiar Lo vamos a sacar Vamos a sacar el marco Los anclajes y las colocamos Y vamos a colocar Muestra por favor En este caso vamos a colocar Una tapa de acero inoxidable 304 Listo, vamos a ir Pero se la también Acá en la... Esta es una plancha lisa Vamos a colocar una plancha estriada El inspector es de 2.5 Con refuerzos en los marcos Miren por ejemplo Esta tapa no tiene refuerzos Solamente es una tapa vacía Si alguien por algo Se subiera Entonces esto lo aplastaría Normalmente así lo hacen Y esto para mí Está muy mal realizado Porque deberían tener refuerzos Refuerzos Solamente el marco Y este Y esto Ahora voy a enseñar Cómo realmente se fabrica Ya, vamos a ir con el momento Para ir sacando las cosas Listo Y ese saldo Y ese saldo Con mucho cuidado estamos procediendo a sacar todo el lock fin que ha quedado de la antigua tapa. Lógicamente que ya hemos puesto un plástico para que no caiga nada de tierra, nada de impurezas al agua que está limpia. Lo que vamos a colocar es un anclaje, un anclaje en este lado que no hay muro, no hay muro en este lado derecho, no hay muro. Le van a colocar un anclaje de perno de expansión de 3 octavos en acero. Calidad 304. Y en la base donde va a estar sostenido la tapa, le voy a colocar Zika Flex. Más el anclaje del perno de expansión de acero. Estamos procediendo a sacar todo lo que no debería estar. Ya, ahí estamos presentando. Hemos tenido que verificar la medida porque estaba todo escuadrada en la boqueta. Ya, pues esta foto no va quedando, ya encajó las bisagras. Y acá le vamos a colocar un aditivo, el Zika Flex, todo alrededor. Y acá va a ir un perno de atrás, de 3 octavos pero en acero. Este es el refuerzo, la tapa que tiene que vivir. Con refuerzo debería ser este tipo de tapa. Bájalo. Esto es una madera. Misagra de media por 4 pulgadas. Y el espesor de la plancha, 2.5 de espesor. Bastante grueso. Y el contorno de la base, de 3 milímetros de espesor. Soldado, todo el proceso TIC. Ya comenzamos a proceder a colocar el Zika Flex, donde va a sentar la tapa. También, debe recalcar que también ahí va a ir un piano de expansión que se va a agarrar. De alguna forma, es más hermético colocar el Zika Flex, porque no va a tener ninguna hindi duda entre el marco del acero con respecto al concreto. Va a estar sellado, mejor dicho. Entonces, no se puede meter la cucaracha o una hormiga, qué sé yo. Va a estar netamente sellado. Calculando 1 pulgada mejor. Este tipo de trabajo los hacemos en todo Lima. También hacemos trabajos de envíos a provincias. Lo que quisiera solamente es tomar la medida interior, exterior. Mejor dicho exterior, en este caso la medida de esta parte con respecto a la esquina. Y la parte interna norte. Y cada tapa, o cada marco de tubo o de cisterna, tiene diferentes técnicas. No todas las tapas son el mismo modelo. Yo he hecho, o hago, con diferentes clases de técnicas en lo que es tapa. Listo, vamos a colocar la tapa. En esta esquina no, porque está liso. Ya, a ver. Ya. Ahora vamos a colocar, una vez que ya está puesta la tapa, ahí está sellado. Ahí vamos a colocar el perro. Coloca el perro. Acá también, en estos agujeros que quedan, se van a tener que hermetizar. Ahorita vemos el proceso como lo vamos a hacer. Vamos a colocar el perro. Ya ven, enséñame el perro. Es de acero. Tres octavos, en tres pulgadas, acero. Vamos aировать. No, en prueba. Te vamos aikkarte. Tres octavos, en tu parad squat y 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 una vez que ya llegó al tope el perno ya se comienza a asegurar a extraer para que se agarre lógicamente intentamos que una vez que ya se pone bien difícil que se lo saque bien difícil vamos a proceder ajustando con la llave 14 y 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 como cuál es la la instalación que se procede a hacer y bueno ya en este caso estamos haciendo este video para explicarle como nosotros realmente hacemos una instalación que quede como debe ser herméticamente bien en este caso esto es una tapa estrellada con bisagra también se puede fabricar tapas tapas cisternas sin bisagras pero como dije temprano depende mucho de la de del proceso y que en este momento en el entorno que se puede hacer la la decisión de colocarle una bisagra o colocarlo simplemente tapa tapas y nasa mejor dicho listo a ver el otro lado esto lo hacemos mas que todo le ponemos la cinta para que no se manche nada el acero ya que hemos procedido a colocar el cicaplex vamos a sacar la cinta ya que hemos procedido a colocar el cicaplex vamos a sacar la cinta y si la 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 A ver... Esta sería quedando ya... Ahí se rompió el... Listo, de esta forma estaría quedando... Ya la tapa ya ha culminado... Con la agarradera... Y ese es el procedimiento muchachos... Justo que quería hacérselo... Porque muchos clientes me lo pedían... De cómo yo instalo las tapas en acero... Listo, estamos cumpliendo... Vamos a proceder a sacar el plástico... Este plástico siempre es muy importante... Alocarlo antes de que se realice todo el trabajo... De hacer el... El trabajo de la instalación en montaje... ¿Para qué? Para evitar que se caiga... Todo lo que uno apasiona en el trabajo... Y no caiga pues a ver... Al agua... De esta forma... Esa es la forma más segura que se podría haber... Listo... Prócticamente está limpia el agua... No ha cumplido ningún daño... Listo...